Buenas, mi nombre es Javier, en esta oportunidad le estamos presentando el modelo Lancer X en sus diferentes versiones, particularmente ahora tenemos en exposición el Lancer GT, es un modelo que se destaca por su motor, su motor 2.0 de 155 caballos, 4 cilindros, como todo dentro de la línea Mitsubishi, lo más importante a destacar es la seguridad, este auto particularmente, que es un auto de origen 100% japonés, tiene frenos discos en las 4 ruedas, ABS con EBD también en las 4 ruedas y viene con 7 airbags, también podemos destacar su confort, viene con una caja de cambio automática secuencial de 6 velocidades con posición deportiva en el volante, mantiene lo básico dentro de la gama Mitsubishi, que es computarada a bordo, climatizador, control de crucero y comando de radio al volante, techo solar eléctrico y llantas 18. Dentro de la línea de Lancer X, los colores disponibles que podrán ver en nuestros diferentes showrooms son gris plata, gris oscuro, blanco, rojo y negro, todos cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, los invitamos a que pasen a visitarnos en cualquiera de nuestros locales de punto de venta. ¡Gracias!